Con la fecha de expiración vencida, los inspectores procedieron al decomiso de las mercaderías, entré en un mercado importante de la ciudad. Este trabajo se llevó a cabo durante la semana, así que como ustedes verán en las imágenes, es lo que hicimos. Desde acá ya vamos, más que nada la población, a tener mucho cuidado a la hora de comprar, a mirar las fechas de vencimiento, a controlar el estado de los envases. Entonces, en ese caso, no comprar ese producto, y si se hace en forma reiterada ese tipo de situación, acercarse a la dirección de hematología, y nosotros vamos a proceder. Hay algunos comercios que son reincidentes, ¿no es cierto? Es así, son reincidentes, creo que la mayoría, lamentablemente sí. Bueno, para eso estamos nosotros haciendo los controles pertinentes. El objetivo es que esos productos alimenticios no lleguen a los clientes. Y las explicaciones son varias. Sí, ellos adjudican a la falta de venta, si cayó mucho el consumo, otros la falta de cuidado, admiten. En fin, tratamos de entender la situación, pero nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, siendo que el objetivo justamente ese es hacer trabajo preventivo de esta dirección, y estos son los resultados, lamentablemente, ¿no? ¿Son comercios de venta de comestibles? Son productos comestibles y que dentro del establecimiento se venden todo tipo de productos, productos de limpieza también, encontramos con fecha de vencimiento vencida, y se procede al decomiso de la totalidad de la mercadería, sí. Obviamente que esto conlleva una sanción, que en este caso sería la multa. Nosotros ya hicimos la derivación del juzgado de falta. ¿Cuántos son los comercios involucrados? En esta semana tres, sí, así que un supermercado bastante grande y muy conocido en la ciudad.